El juego Es una acción y una ocupación libre que se desarrolla de todos los límites temporales y espaciales determinados Las reglas Todas las hombres tienen su mundo propio, que está formado por el conocimiento previo que la persona te da y por la cultura de la cual se encuentra inmerso El juego tiene diversas formas de expresión según las diferentes etapas de la vida del hombre En un principio se presenta solo en el ámbito infantil, el cual muestra los rasgos esenciales del juego humano Hace que los hombres se sientan libres y creadores, les ayuda a la formación y fortalecimiento del espíritu del cuerpo Y también les permite crear nuevos mundos dentro del suyo Potenciando su creatividad que es lo que los ayuda junto con el juego a abrirse al mundo Una de las características más importantes del juego es ser una actividad libre, no debe suponer ninguna obligación El ritmo y la armonía son las cualidades más visibles que se encuentran en el juego El juego es necesario para la vida cotidiana, ya que aparta el hombro de ella y permite que se dispense y se relaje Lo que le causa alegría y satisfacción Pero además es una gratificación brutal y esto es lo que permite conocer mejor a las personas A través de algo tan simple como un juego En este no importan las diferencias políticas, clases sociales, religión y color Lo único que importa es el juego, ya que en este somos todos iguales Gracias por su atención CREATED USING PALTOON Habitamos más cosas Gracias por ver Nasce Lo único que te laat gospel es algo sombroso Lógrafo bueno Un plazo Lo único que te da散 olabilir Lo único que dopotes es acerca de esta manera